Música Como casi todas las abuelas que aconsejaban las curas para los males de salud utilizando maticas y plantas medicinales, así se crió Lida, quien aprendió de esos secretos no sólo de la abuela, sino también de la mamá para montar su propia microempresa. De las maticas, que a ella le gustaban las maticas, entonces por eso hace jabones de moringa, de romero, de ruda, porque todas esas plantas son medicinales. Esta boyacencia de pura cepa se puso en la tarea de analizar los componentes de las plantas y extraer lo mejor de ellas para el cuidado de la salud humana. Este es mi jardín, de aquí nosotros sacamos todas las plantas que usamos para poder hacer nuestros productos. Entonces este por ejemplo es el romero, que usamos para muchísimos productos. Nosotros tenemos todas las plantas aquí cultivadas y vamos sacándolas despacito, despacito, como la madre naturaleza nos las va dando. Así nació Esencias del Jardín, la tienda virtual que en un año de nacida ha ido creciendo de manera vertiginosa. Entonces empezamos como a aportar, ya pues totalmente como formalizada la empresa. Entonces ahí ya empezamos a vender y demás. Pero entonces nosotros no descuidamos nuestros principios, nuestros valores, que es uno apoyar a las personas para que se cuiden saludablemente, pero además apoyar a las personas que producen las cosas que nosotros usamos como ingredientes. El comercio electrónico cada vez gana más terreno y forma parte de la empresa digital, sector que está jalonando el crecimiento de la economía del país. Los programas de Mintic han sido un apoyo fundamental para nosotros, porque desde el inicio, desde las bases mismas de cómo aprender a manejar una tienda virtual, bueno, ¿qué era una tienda virtual? Porque yo cuando empecé no sabía ni qué era una tienda virtual, ni qué era Facebook Ads, ni qué era Google Ads, ni nada de esas cosas. Entonces ahí con todo el programa de Mintic de empresario digital fue donde aprendí las bases, las bases de cómo funcionaba. Pues esta era digital, pues para mí, como todo, el avance en el funcionamiento de las empresas, de los negocios, si el que no esté metido en el sistema digital no está tan próspero, porque el sistema en sí ayuda mucho, el medio de todo ayuda mucho.